Con mucha alegría, Sikurí de Cristo Una vez más con ustedes, el Misterio Sikurí de Cristo Alegremente estoy canzando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Como con dedito yo me iré saltando Como con dedito yo me iré saltando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Ya me ha perdonado Ya me ha perdonado Vamos hermanos míos, saltando como cordelitos Como palomíes, 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 saltando como cordelitos Porque el Señor ya me ha perdonado Hermano mío nunca desmayes, hermano mío nunca desmayes Sigue a Cristo como buen soldado, sigue a Cristo como buen soldado Como buen soldado, como buen soldado ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios!